Ya van a empezar señores, tenemos el primer juego, se están dando esas manitas para comenzar este primer juego del set. Y vámonos, comenzamos ahí con un poquito defensivo, luego luego haciendo un explosive flame para presionar al equipo ahí si se quedan muy juntitos. Vemos aquí que se empiezan a separar un poco los dos. Y logran posicionarse rápido para combos, pero bueno, ahí rompen ese posicionamiento para irse uno contra uno, pero se están quedando muy juntos, aguas con eso. Este es un problema de lo que decíamos de los gorditos, se puede comer bastante fácil porque tienen un hardbox bastante grandote. Entonces no hay que confiarnos porque también tienen sus cartas sobre la manga, pega bastante duro como yo mencionaba y ya se murió. Bueno, me ganaron ahí casi casi lo que iba a mencionar, que dos o tres golpes de estos dos personajes y se nos van, pegan bastante fuerte. Y bueno, les están volteando la jugada, habían empezado con un posicionamiento bastante agresivo, con Vero, pero bueno, se están defendiendo bastante bien. Vamos a ver si se logran adaptar porque ya Mane también ya tiene bastante daño, entonces se va de cualquier cosa y lo mato. Mato a su propio compañero, ahí se desesperó. Yo creo que ya tenían la kill y muy buen mashing por parte de Mane, se le conoce bastante bien por saber mashear demasiado rápido. Y el armor ahí a Tilt bastante bien ahí reaccionado por parte de Aarón. Octi todavía con su tercera vida, pero Aarón ya con muchísimo daño, un poquito más que Potter, pero bueno, no hay que confiarse. Entonces, recordemos que aún así los golpes de estos dos pesados, sea bastante fácil, cuidado con eso. Entonces, bueno, vemos ahí que está cubriendo un poquito el espacio con proyectiles Aarón Trax y no se está dejando ahí este equipo. Y bueno, tenemos el clásico kill de Off Throw de Charizard para concretarla. Cambia inmediatamente a Ivysaur para un poquito más de movilidad con proyectiles. Y cuidado ahí que se está pegando a su propio equipo. Y Off Smash es lo que he mencionado, muy buena cobertura ahí en la plataforma. Octi reacciona de manera muy rápida. Los Smashes de Ridley la verdad es que cubren bastante espacio y son demasiado potentes. Entonces, pues ahí reacciona ahí, bueno, Explosive Flame la presión ahí por parte de Mane. Tenemos de verdad un match muy explosivo. Mane se tiene que cuidar. Y excelente Spike ahí, está ahí gigante por parte de Ivysaur Potter. Y bueno, estamos viendo aquí que Mane se está sabiendo cuidar bastante, pero bastante bien. Entonces, hay que estar ahí al pendiente un poquito. Porque si suelta esa vida, se les puede ir a este juego. Pero se está sabiendo cuidar. Y cuidado ahí ese Down Throw queriéndolo matar tal vez muy tempranamente con un Off Smash. Pero bueno, era muy poco el daño. Otro Down Throw. Y Octi con problemas de pasar por arriba, ya que está muy gordito King K. Rool. Pero bueno, estamos viendo que aún así Potter rápido reacciona con un Back Throw bastante, bastante fuerte. Y cerca de matar ahí Octi a Potter. La verdad es que si le quita este Stock, Octi a Potter. Bueno, si Potter pierde este Stock, le quita la vida. Entonces aquí Mane ya está en una situación bastante peligrosa. Ya que con cualquier Smash de Ridley o de King K. Rool. Bueno, aquí se están defendiendo con un par de combos bastante rápido lo que hicieron ahí. Muy bien, se dieron cuenta de que estaba ahí solito. Pero cuidado con Mane porque ya está en una situación difícil. Ahí está, un Dash Attack bastante sencillo lo que hizo Octi. Y pues bueno, vamos a ver cuál es la respuesta por parte de Potter. Porque ya está en una situación bastante difícil. Ya desde que está cubriendo aquí la orilla Aaron Trax, Octi se queda un poquito respetando el espacio para no pegarle a su propio compañero. Ya que pues bueno, tienen un muy buen rango. Vemos aquí, los dos ya tienen bastante daño. Entonces el comeback es posible por parte de Potter. Cuidado ahí el Edge Guard, un Downer. Queriendo ahí un Down Smash, pero no lo logra. Cuidado, Down Smash que aguanta todavía Charizard un poquito gordito tal vez. Otro Down Smash, señores. Uy, excelente Macheo, excelente Macheo. Sigue vivo. Esto es posible todavía para Potter. Y ahí está la vida. Pero se nos va de un Down Smash, excelente. Es lo que les mencionaba. El kill power que tienen estos dos personajes gorditos. Pues aquí es lo que se les está notando, ¿no? Entonces tienen que pensar en un poquito más, tal vez paciencia lo que necesitan, ¿no? Porque pues se descuidan ahí dos, tres golpes, ya están muertos. Muy buen ahí primer match de Octi y Aaron Trax. Tal vez lograrán este offset, no lo sabemos. Vamos a ver qué procede. Si está cabrón. Si está perdido el micrófono. Y pues bueno, vámonos a nuestro siguiente match. Nuestro compañero Aero se nos une. Bueno, Aero, antes Aero. Se nos une a comentar con nosotros. Aquí estamos muchachos, vamos a empezar. Este segundo encuentro. Segundo encuentro, la verdad. Este primer juego que se llevaron, ¿no? ¿Ti Aaron? Fue una sorpresa. Una sorpresa, ¿eh? Pero como bien lo mencionaba, son personajes que a pesar de que están muy gorditos. Y Fordogs gigantes tienen bastante kill power. Y se pueden matar bastante rápido. Ay, aguas ahí, Mane. Empezando agresivo. Y se van ahí cazando con esos offers. No fue capaz de quitarle el stock a ninguno. A pesar de que ya tienen porcentajes altos. Este, Tauna City cambió bastante. Se hizo más grande de las orillas. Entonces es más difícil de morirse. Todavía siendo gordo, pues. Ajá, exactamente. Y es lo que mencionabas. Ahí un Forward Air que aguantó a Octi. Pero aún así, Mane reacciona rápido para cubrir en la orilla con un backer. Uy. Y mató a su propio compañero de un Upsmash. Ahí que se extendió tal vez el Hitbox, el Hurtbox. Bueno, no sé qué pasó. Si pareció eso, ya ahí vemos que el equipo Rojo está teniendo una ventaja. Rápida respuesta por Aron. Muy bien, muy buen Forward Air. Pero recordemos aquí, Potter todavía tiene tres vidas. Y con un daño todavía ahí no mucho. Sí, de hecho tiene bastante ventaja ahorita. Muy bien ahí, Mane. La presión que está haciendo. Vemos ahí strings de combos de parte de Mane. Están manteniendo bastante la calma. Están ya teniendo un golpe. Excelente. Ahí ya un poquito más calmados. Que es lo que estaba mencionando. Necesitan calmarse un poquito tal vez ahí. Ya que si se quedan muy cerca de ellos. Pues los golpes y el Kill Power que traen. Pues bueno. Y además tienen un personaje con bastante arma. Uy, los dos lo buscaron ahí. Pero bueno, desafortunadamente nadie consiguió el golpe. Mane ya está en su última stock. Mane rápidamente ya está en su última stock. Le leen ese rol. Cuidado ese cuestionable ahí. Uy, quiso irse por todo con ese down smash. Muy buena conversión. Muy, muy, muy buena ahí conversión. Ahí bien cubierto con ese up smash gigante de Palutena. Sin fallar. Vamos ahí inmediatamente a la presión. Está entrando ahí con Potter. Pero no. Decide mantenerse en la orilla. Mane del otro lado ahí presionando a Arontrax. No lo deja regresar. Y bueno, ahí Octi ya por fin le logra quitar la primera stock de Potter. Eso todavía está totalmente. Y ahí se hicieron bolas. Bueno, mató ahí con un up smash Mane a Octi. Cuidado con estos nears. Strings, pero Arontrax llega rápidamente. Hay que confiarnos porque se pueden ir bastante rápido. Puede pasar como el juego anterior, eh. Sí, de hecho. Tenemos personajes que matan muy rápido. Buen counter de Arontrax. Buen counter, buen counter que termina dándole a Potter, eh. De hecho. Potter queriéndole hacer. Edgar no lo logra. Cuidado ahí, cuidado ahí, eh. Juggling, logra landear. Ahí vemos. Uy. Uy. De los dos lados hay bastante acción. De los dos los están separando. Tal vez sea como lo más óptimo. Cuidado ahí. Ya regresamos. Hubo un pequeño ahí malentendido tal vez. Otro counter bastante bueno. Se lo pasa a su compañero y de un vaquero le quita el stop. Muy bien cubierto ahí, muy bien cubierto ahí. Muy bien cubierto. ¿Será, será? Sí, buena conversión. Muy bien hecho. Potter se anticipó en la orilla en lo que se recuperaba Octi. Y Mane lo único que hizo, pues ya nada más con ese hitbox tan gigante de Palutena, cargar ese up smash. Que nunca falla. Casi nunca. Se dieron cuenta de lo que estaban fallando. Fueron mucho más pacientes. Un juego neutral muy, muy preciso. Y eso ya les dio una ventaja de tres stocks. Sí, yo creo que ya el espacio que consiguieron en Town & City les dio un poquito más de tranquilidad. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que banean. Ojalá sea bueno porque si dejan un escenario pequeño, ojo ahí porque lo que quieren estos personajes gorditos, pues es poquito espacio para estar presiona y presiona. Claro, para estar encima de Tim. No, aquí estamos muchachos. Estamos aumentando. Aquí en el fin de temporada. Avisen que van a cambiar de cámara, gracias. No nos avisan, aquí nos agarran todos despeinados, pero bueno. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí comentando y jugando. La verdad es algo que no suelo hacer mucho, pero tengo que decir que también me gusta mucho comentar, ver a la comunidad crecer en el stream. Entonces, ¡vamos! Vamos a este tercer encuentro definitivo para ver quién avanza a Winner Semi-Final. Winner Semi-Final, ¿verdad? Ya, ya, ya. Rápidamente. No hay cambios, todo se mantiene igual y nos vamos directamente a Battlefield. Bueno, nos vamos a nuestro último match. Vamos a ver cómo van entrando. Cuidado ahí. Vemos ya la presión que están ejecutando. Vemos ahí pequeños combos de parte del equipo rojo. Presión con neutrales, presión con neutrales. Excelente eso que están haciendo. Aprovechando el tamaño de estos personajes para presionar. Muy bien ahí, man. Todo lo que está cubriendo ahí, man. Mane, la verdad, es lo que se le da bastante bien. Oper lo sigue cazando, no logra conectar ese Oper. Igual tal vez no se lo matamos, pero buen pase. Pase de Oper entre el equipo rojo. Bastante bien este. Se ve que han estado jugando. Uy, es Spike. No, muy buena reacción ahí por parte de Mane. No lo piensa dos veces. Sabe que iba a salir ahí volando. Y vámonos para abajo. Claro, ya el equipo rojo se está viendo otra vez. En un aprieto. Cuidado de esas manas que todavía no logra matar. Está corriendo. Este Arontrax ya tiene bastante porcentaje. Tiene que empezar a cuidar. Vamos a ver cómo empiezan a reaccionar. Tiene que cuidarse nada más un poquito más Mane. Porque de unos cuantos golpes podría irse. Están fallando mucho en la hora del Jogging. No pueden landear en este momento. Entonces se les está dificultando bastante eso. Bastante. Y el equipo rojo está aprovechando totalmente. Sí, es lo que hablábamos ahí. Un backthrow se nos va inmediatamente ahí ya con mucho daño. Nos más desesperado ya por matar a Mane. Ya están los dos en porcentaje de cualquier golpe. Casi, casi se nos van. Entonces, cuidado. Ya lo está cazando también. Eso pudo haber sido un up smash y adiós. Pero el hubiera no existe. Y no lo logra matar ahí. Están jugando cautelosos todavía. A pesar de que tienen la ventaja y tienen bastante porcentaje. Están jugando precisos. No están aventando. Ahí Opti lo intercepta ya con ese forward smash. Y le quita el primer stock a Potter. Muy cerca ahí. Muy cerca. Tal vez si lo aventaba hacia enfrente conseguía ese smash sin ningún problema. Viene Opti ahí protegiendo a su compañero. Después de ese throw. Sobrevive. Sobrevive y ya no. Ya ahí se dio cuenta. Mane que iba a regresar por un poquito atrás del edge. Y cubrió con un upper sencillamente para cerrar esa stock. Ya en la última Opti. Y ya. Le quita por fin esta stock a Aron. Y rápido responde Mane con un forward smash. Yolo. Estamos cuatro stocks a dos. Esto ya se ve bastante difícil para el equipo azul. Si de hecho hay un contra fallido. Vemos ahí que ya están empezando a hacerle sándwich al equipo azul. Hay bastante sándwich. Poco a poco están empezando a hacer daño. Ya nada más lo único que necesitan es poco a poco generar daño. Aquí de su lado. Ya para cerrar estas stocks que probablemente ya sean las últimas para este encuentro. Por parte del equipo azul. Ahí tenemos una conversión. No. Tal vez un forward throw hubiera funcionado mejor. Pero opta por hacer un down throw tal vez para comboar. Ahí está la conversión. Ahí está. Ya va a up smash. Y cierra ya esta última stock de Opti. Y se queda solo Aaron Trax con una última oportunidad. Un comeback. Que todo es posible. Pero bueno. Ya lo más probable es que este juego ya lo cierren en el anterior momento. Con un jab a up smash. Muy buen juego de parte de esos cuatro muchachos. Muy buen juego. También muy bien ahí el trabajo que hicieron. Opti Aaron Trax. Estuvieron muy bien. Pero Manny Potter al final lograron adaptarse.